que también está participando en este noveno festival de La Voz y los voy a invitar a pasar. Adelante chicos, desde Uruguay con nosotros. ¿Su nombre? Edgardo Nieves. Edgardo Nieves, ¿y por acá? Chapaco Rossi. Chapaco Rossi. Estuvimos ahí conversando con ellos en nuestro backstage y nos cuenta que están fascinados con Mostazal. Bueno, la verdad que es un pueblo espectacular. Terribles paisajes y la gente con terrible onda. Así que estamos muy contentos de estar acá. Perfecto. ¿De cuándo que ya están con nosotros ustedes? ¿Desde el miércoles? Estamos desde el miércoles acá. Llegamos a Santiago y nos trajeron hasta acá y estamos súper contentos de estar acá. Hoy nos llevaron a pasear un poco hasta Rancagua y la verdad que muy contentos de estar acá. La gente es espectacular. Perfecto. ¿Cómo se nota, cómo se ve el nivel de competencia que tenemos? Estuvimos viendo acá atrás en el backstage, en nuestro monitor, a los diferentes participantes. ¿Cómo lo notan ustedes? Para mí muy bueno. Terribles voces y muy buenas canciones. Y con la orquesta un acompañamiento espectacular. Perfecto. ¿Allá donde ustedes, de qué lugar específicamente Uruguay son? Nosotros somos del departamento de Colonia, una ciudad que se llama Nueva Luisa, que es una colonia suiza. Es una ciudad que tiene unos 12.000 habitantes, una hermosa ciudad también, ¿no? Nueva Luisa. Todo el departamento de Colonia es muy bonito, ¿eh? Tiene buenos paisajes también. No tiene lo que tienen acá, que es la cordillera, que es algo espectacular. Para nosotros es algo tremendo ver esa cordillera ahí. Pero tiene otras cosas, tiene grandes jardines, flores, una cosa, un río de la plata increíble, ¿no? Chicos, mucha suerte en este festival. Esperemos que estén con nosotros y puedan pasar también a la clasificación. Vamos a esperar esos resultados con mucha fuerza, con mucho ánimo. Un gusto haber estado hoy con ustedes, ¿ah? Adelante, por acá atrás. Y vamos a invitar también a que pase a nuestro backstage a una de nuestras chilenas participando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, buena noche. ¿Su nombre? Mi nombre es Michelle Núñez, soy de Wynn. Y eso, estoy muy contenta de haber estado acá. Muchas gracias por la oportunidad. Michelle, cuéntanos un poco, ¿cómo viste esta competencia? ¿Qué te parece este festival? El festival en sí es súper grande. Los competidores están increíblemente buenos. Lamentablemente hoy día solo va a pasar un chileno para mañana, lo cual encontramos terrible, pero son las reglas del juego. Espero que el día de mañana puedan darnos más oportunidades y podamos pasar más alguno porque están increíbles todos. Ha sido muy bonito todo y la organización se ha pasado. Muchas gracias por todo lo que nos han brindado. Todo ha sido muy bello, muchas gracias. Estamos en una temporada de festivales a lo largo de todo nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has participado en diferentes festivales? Claro, he participado en otros festivales de La Voz y me tiré a componer, es mi primera composición, así que estoy en pañales recién. Estoy recién empezando, así que nada, a seguir aprendiendo. Todo se aprende en la vida. Así que saludos a mi familia y bendiciones a todos. Gracias. Perfecto. Junto a Michelle volvemos al escenario central para continuar con este noveno festival de La Voz. Gracias Hugo, gracias Michelle, toda la suerte del mundo. Y a continuar entonces, como decía Hugo, con el festival porque viene ahora el momento de reírnos. Gracias. 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 Gracias.